¿Sabías que la H suena? 2000 Con el Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Bueno, dicho esto, vamos a hacer la presentación de los dos jugadores nuevos de esta pantalla, de esta temporada Uno de ellos es Nacional, Luis Parejo, lo conocéis Ya Nietri habló de ellos en otras ocasiones, de sus cualidades técnicas y demás Y Kelsey William, pivo novato en la liga, novato en la competición Pero creo que con unas condiciones que pueden dar muchos espectáculos a lo largo del año Nada más, yo de aquí darle la enhorabuena, las gracias por estar con nosotros Darles la bienvenida al club y a la ciudad Y esperemos que nos den todo lo que tienen dentro Porque el club desde luego se va a volcar con ellos en todo Y vamos a intentar que se encuentren a gusto con nosotros Y esperemos que ellos igualmente estén a gusto en el club Y brindan todo lo máximo posible que puedan Yo voy a encontrarnos bien de forma, ¿no? Por mi parte, desear a estos dos jugadores que hoy presentamos aquí Y a todo el equipo del Cáceres Esa temporada buena de transición Es decir, esta temporada en la que yo creo que están pidiendo el apoyo de toda la ciudad de Cáceres Para que el año que viene estemos un poquito más arriba A ver si las cosas van cambiando, ¿no? Yo se lo deseo Y a estos dos jugadores Que realmente estén aquí en Cáceres, en este equipo Os sirva también para dar lo mejor de vosotros aquí Y que os sirva dentro de vuestra proyección deportiva personal Que el año que viene consigáis mejores retos Ojalá sean aquí con nosotros O que seáis mejores jugadores vosotros mismos Nada más y muchas gracias ¿Alguna pregunta? ¿Cómo veis la temporada? Bueno, bien Ya como lo ha dicho Jordi También lo comentó Ñete Pues bueno, un año un poco diferente Lo que viene siendo aquí en Cáceres Últimamente se está jugando siempre en oro Y bueno, pues La verdad que con mucho optimismo Porque viendo la concepción de la plantilla La verdad que tiene buena pinta Y trabajando desde el lunes que ya empezamos Pues se ven muy buenas sensaciones Y a ver si cuando lleguen el resto de los jugadores Pues podemos seguir creciendo Y pensando en oro ¿Tú tienes experiencia en la categoría? ¿Sabes el nivel que hay? ¿Cómo ves a esta plantilla dentro de los dos lados? Sí A ver, hombre Dadas las circunstancias que hay ahora mismo Bueno, en España y en todo el mundo O sea, sí se ha confeccionado una plantilla Pues de bastante corta De ocho o nueve jugadores Pero bueno, ya sabemos que entre todos Pues tenemos que aportar nuestro granito de arena Y intentar estar ahí Y bueno, la verdad que ahora mismo Viendo así un poco por encima el resto de plantilla Estamos bastante bien O sea, está también Castellón muy fuerte Palma que bueno, no subió por circunstancias Igual, pero la verdad que está bien el equipo ¿Pensáis que es un año de transición Para volver a oro? No lo sé Eso creo que lo tendría que responder más a ellos Porque bueno, nosotros que es la primera vez que estamos aquí No sabemos a ciencia cierta Pero bueno Ojalá sea un año de transición Y el año que viene podamos volver a estar en oro Que es donde Yo desde que tengo conciencia He visto a Cáceres siempre en oro O sea, que espero que sí Eso es lo que quiere saber todo el mundo aquí Que si hay equipo para No digo yo para ascender Pero bueno, vamos a empezar y pelearme por la Cáceres Ojalá 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 La verdad que por nosotros no va a quedar Eso es lo claro Lo voy a preguntar para Kelsi Sí, pobrecillo Sí, pobrecillo En cuanto a Cáceres En cuanto a Cáceres En plata o Juan O sea, Juan no trata pensando en uno No sé, Sánchez en español Hola, en Tensi Hola 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 My name is Kelsi Williams No, 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 no No, 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 no Go Thank you My name is Kelsi Williams I'm from Sadesco, Ohio And this is a... I appreciate the opportunity that I have to come play in Spain This is the first thing, the first time for me ¿Lo traduzco a él? No, que quería agradecer a todos la oportunidad de poder jugar en España, que es de Ohio, de Estados Unidos, que es la primera vez que he jugado aquí en España. Just looking for an opportunity. I'm very happy, very excited. Que está muy contento, muy ilusionado. Family, as in my teammates, you know, we all come together, supposed to. Que intentaremos ser una gran familia dentro del equipo. I'm looking forward to play, you know what I'm saying, seeing the fans, you know, hopefully to come support us, you know, we're going to put our best. Que trabajaremos para dar lo mejor de cada uno, para tener también a la afición contenta, que va a hacer un gran esfuerzo también por, bueno, pues viendo tal, lo que he dicho de la situación, de los precios y tal. Put our best performance on and, you know, work hard every day. Que vamos a trabajar duro cada día, dando lo mejor. And bring home the gold. And what? Bring home the gold. Que traeremos a casa los objetivos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál ha sido su primera sensación del fútbol? ¿Cuál ha sido su primera sensación sobre el club y los compañeros de la serie? Um, well, I was kind of nervous because, you know, I'm really the only one that speak American, you know, so at first I didn't know how it was going to happen. Estaba nervioso porque es la primera experiencia afuera de Estados Unidos y que no sabía muy bien lo que podría pasar. But they took me in with open arms, you know, just like people would do like in America. Thanks, man. Yeah. Que lo hemos cogido con los brazos abiertos, que se siente muy bien, como si estuviese en América. It's nothing different, you know, so, you know, we just learned, you know what I'm saying, to be with each other, you know, got each other back. And right now, I feel like I've known each other for a couple of years now, so. Que bueno, nos estamos conociendo, que poco a poco vamos a ir conociéndonos. Y que parece que lo que ha visto de nosotros, que parece que habíamos ya mucho tiempo trabajando juntos. El nivel de plata lo conoce más o menos a su vez. ¿Qué piensas sobre el nivel de la league? ¿Tienes algo? Uh, I don't know anything about it yet, you know, but hopefully I'm going to learn. You know, and hopefully I want to stay here for a couple of years, you know, because I love it. Que no me guste todavía el nivel de la league, pero bueno, que lo aprenderá y que le gustaría estar aquí en España bastante de mí. This is, I think that I fit in more here, you know, just be being socialized and again family, you know, and that's what I'm looking for. You know, my family is across states and them guys, like I said, took me in and I love it. Y yo, que su familia está en Estados Unidos, pero que con el trato que está teniendo aquí, que la verdad que parece que es una familia. ¿Deis que puede que la conversación de él, como es un jugador, como si lo suele. Oh, the fans can't ask if for you. En la pista, no? Oh! En el corte claspera. En el corte claspera. En el corte claspera. Mucho entusiasta. Mucho entusiasta. Mucho entusiasta. Me gusta estar en el corte. Me gusta estar en el corte. Me gusta estar con ellos. Muy feliz. No. Playing, 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 playing. Oh, dunks. I know you are friendly with the fans. Yeah. Family with the fans too. Awesome. Dice que va a ser simpatico con los fans, pero que jugando que mucha intensidad y sobre todo mate. What do you think about your other big man, Javier Carter? Oh, another dunker. He's pretty big. I have a 7 foot wings, man. He has a 7.5. We don't know the inches. Oh, okay. We got meters. He's longer than me. He's really, really huge. He works hard every day. We both stand each other back. We know what to expect in practice now. We've only been the third day. But we just work hard every day. Going at each other. You know what I'm saying? Se están conociendo, que poco a poco van a ir trabajando mejor juntos. Y bueno, si van a ser los dos interiores, pues tendrán que conocerse bien. Yeah. It should be a show down low. Para ser un show. Yeah. ¿Por qué la gente tiene que ir a ver el baloncesto? ¿Cómo crees que las personas tienen que ir a ver nuestros juegos? ¿Por qué las personas tienen que ir a ver nuestros juegos? Um, ¿por qué son ellos? Um, um... Uh... ¿Eres at the show, or...? Yeah, a show, once again show, um, threes, everything. It's gonna be a good experience this year. You know, I'm looking forward for everybody coming out. Que va a ser una buena experiencia este año, que espera que... que venga mucha gente. El más, ¿tiene algunas virtudes a parte de los mates? ¿Qué piensas son las habilidades de Bairros y sus habilidades? Justiando la bola en la hoa, escogiendo las bolsas de todo el mundo, dentro de los bolsos. Ah, no, 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 no. Gracias. Gracias.